El contenido es bueno, pero el problema empieza con el nexo o el link de informática que muestra contenido pornográfico. Esto fue explicado por el director de Educación Regional Héctor Chávez Melgar, luego de que se generaran polémica por estos libros. En la región Junín han llegado más de 140 mil textos, y esto prácticamente el problema ha sido en el link que han puesto el Ministerio de Educación. Bueno, el contenido es prácticamente adecuable para los niños, hasta cierto punto es adecuable para poder explicar y conocer conocimiento. ¿Cuál es la observación en sí, aquí, en esta página, por ejemplo? La observación es el link que han puesto acá. Acá está el link. Cuando uno ingresa a este link prácticamente se encuentra una página para adultos, para mayores, prácticamente. Los más de 140 mil textos fueron entregados debidamente sellados, según refiere el director. Sin embargo, estos fueron observados a raíz de la lectura de ellos y denunciado por algunos docentes, medios de prensa y difundido en redes sociales. Comunicado el día de ayer de que ya lo han anulado esta página, ya lo podemos ingresar. ¿De qué manera van a ustedes, bueno, aquí hay una entrada, hay otro anexo por acá, cómo van a ustedes a evitar de que los niños puedan ver esa torre? Bueno, ahorita ya prácticamente la página de este link ya está anulado ya, aunque por más que ingreses ya no se abre, ya está bloqueado totalmente, ¿no? Pero ya el daño está hecho, porque ya los niños, tú crees que ya pues habrán ingresado ya, ¿cuántos habrán ingresado? Descargan, ya está bien, ya despertaron. Ya lo tienen ya prácticamente, ¿no? El daño ya está hecho. Entonces, la ministra trabaja pues más de 14, 15 años en el Ministerio de Educación y por lo tanto pienso de que también ella es una de las responsables, ¿no? Porque debería haber coordinado de repente con sus colegas de trabajo del ministerio para verificar qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está colocado. La Autoridad de Educación asegura que este link ya fue bloqueado en internet para que no más niños puedan acceder a ellos, en tanto a la movilización de los padres manifestó que está en su derecho de reclamar. La pregunta es por qué hasta la fecha no se sanciona a los responsables si claramente se ven los nombres de quienes estuvieron detrás de estos textos que está incluso impreso sus nombres. ¿Quiénes son los responsables de sexualidad y género? Vamos a encontrar nosotros acá. Acá está el capítulo 3. ¿Quiénes son los responsables? Ahí están los que trabajan en el Ministerio de Educación. Y aparte de eso, ¿quién edita? Acá están también los responsables. ¿Quiénes son los que verifican los contenidos de este texto? Ese es el nombre, la cosa es que no se quiera. Claro, hay un técnico pedagógico que revisa también la revisión. Ahí están todos los responsables. Sin embargo, la ministra dice que recién están buscando los responsables.